Hola chicas, chicas, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un nuevo vídeo, el vídeo de hoy es un vídeo de preguntas y respuestas, me habéis dejado bastantes, no sé si me va a dar tiempo para hablar y responderlas todas, pero bueno, en un caso lo partiré en dos, no lo sé, y si os apetece ver el vídeo, quedaos. Ese segundo ya que hago, y bueno, es un vídeo que me gusta mucho porque me resulta súper cercano entre vosotras y yo, pues acordáis que os dije en el vídeo de cuidados de pelo que me quería cortar el pelo y tal, pues al final no me lo he cortado por aquí porque no me atrevo, y lo que he hecho ha sido saneármelo, me he cortado más o menos unos 5 dedos, y lo que he hecho es hacer un baño de color más oscuro para quitar las puntas así más claritas y unificar un poco el tono de mi pelo. Bueno, una chica creo que fue, se dio cuenta y me lo dijo en el vídeo anterior, y bueno, la verdad es que a ver, se nota, pero tampoco se nota mucho. Y bueno, pues soy más oscura ahora, tengo el pelo un poquito más corto, pero bueno, ahora está más sano, más bonito y tiene más forma. Vale, empiezo por una pregunta que me dejaste en YouTube, que es de una chica que se llama Orange Jeans, que siempre, siempre, siempre me comenta, creo que desde el primer vídeo, así que muchas gracias. Me pregunta, ¿el libro que más te ha gustado? Pues no sabría si decir la triología de 50 sombras de Grey o la triología de los Juegos del Hambre. Ambas triologías me las he leído y me gustan un montón, obviamente son diferentes, pero es que me quedaría con las dos. Sigo con las de Instagram, que son las que más, y San Porto, 10 barra baja personal, me pregunta, ¿tienes algún referente de la moda? A ver, yo ya dije que uno de mis iconos de la moda, básicamente el primero, es Kate Moss, es una chica que me encanta y es como, no sé, que se merece un premio, y creo para mí, como persona y como todo, pero tampoco es eso de que me inspira a la hora de hacer cosas en ella, pero para mí es un icono de la moda súper importante. Luis Fernández me pregunta, ¿qué carrera quieres estudiar? Quiero estudiar diseño de moda para ser estilista, ¿vale? Como una de las salidas laborales es para estilista, pero hay muchísimas más. Obviamente si me sale un trabajo relacionado con la moda que no sea estilista, pues probablemente lo coja, porque si es relacionado con la moda ya me gusta, ya me siento bien trabajando en eso, pero bueno, mi futuro quiero que sea de estilista. Carlos Fernández me pregunta, ¿de dónde eres? Pues soy de Cataluña y soy de un pueblo de Girona. Alba Rubio Barrabaja19 me pregunta, ¿cuál es tu youtuber favorita? Pues yo creo que aquí coincido con muchas chicas, porque lo he oído muchísimas veces, y es Marta Rionbao, para mí es una chica 10, que hace las cosas 10, de verdad, me encanta, y tanto su casa, como su vida, como a lo que se dedica, como todo lo que ha hecho hasta llegar a ello, no sé, es una chica, que me gusta muchísimo y que su canal me gusta muchísimo más. Lucía SM12 me pregunta, ¿cuándo y por qué decidiste hacerte vlogger? Bueno, pues en Navidad, hará dos años que cree mi vlog, y bueno, ya os dije, yo con el canal no me veía, pero bueno, vi lo del vlog y me parecía una buena idea, y nada, se lo comenté a una amiga y lo quiso hacer conmigo, y bueno, lo hicimos juntas, y bueno, ahora el vlog está un poquito en estampal, iré subiendo posts de vez en cuando, no lo voy a dejar de lado, pero lo que quiero centrarme es en el canal, pero la verdad es que lo hice porque tenía ganas de expresarme a la gente, tenía ganas de hacer lo que me gusta y me sigue gustando, que es echar fotos y, no sé, crear outfits, y explicar un poco el estilismo y todo, y bueno, me encanta, y me encantaba, y me seguirán cantando porque es como mis inicios. Lucía Torner9 me pregunta, ¿cuántas relaciones serias has tenido? Bueno, ¿cuántas relaciones serias has tenido? Pues que yo considere seria, seria, seria. Olaya barra baja H me pregunta, ¿cómo eres tan guapa? Pues más guapa eres tú, es una chica que es vlogger también, hace vídeos con su hermana aquí en Youtube, así que os recomiendo que paséis por su canal, os intentaré dejar todos en la cajita de información, y que tú sí que eres guapa. Picos Models me pregunta, ¿piensas hacer vídeos en inglés? Eso es una cosa que me lo preguntaron y me lo propusieron hace tiempo, y es que no tengo la capacidad de hablar inglés en un vídeo, sí que lo entiendo, sí que puedo hablar, pero no para hablar en un vídeo así a la ligera, lo que me salga, entonces pues sé que lo vería muchísima más gente, pero yo en catalán y en castellano sí, pero en inglés ya un vídeo así no puedo hacerlo. Alicia R. Naldos me pregunta, ¿por qué quieres hacer bachillerato artístico? ¿Qué carrera quieres hacer? ¿Tienes pareja? Vale, ¿por qué quiero hacer bachillerato artístico? Pues porque me quiero, porque quiero hacer la carrera de diseño, entonces bueno, pues obviamente el bachillerato artístico es el que más, es el camino que mejor va para ir a esa carrera. ¿Qué carrera quieres hacer? Pues diseño de moda, y si tengo pareja, no lo tengo pareja. San Nieto me pregunta, ¿de dónde eres preciosa? Bueno, ya lo he contestado. Raquel Borràs me pregunta, ¿tu imprescindible de maquillaje? Pues tengo dos, son mis dos imprescindibles y no podría elegir uno. Delina Hernández me pregunta, ¿cuáles son tus cuentas favoritas? Desde Instagram mis cuentas favoritas son la de Inés Arroyo, me gusta muchísimo, la ha sido desde hace un montón de tiempo. Es otra chica que se llama Alexis Rain o algo así, que es su novio y ellas son guapísimos, son como una pareja súper Tumblr, o sea, son perfectos los dos y ambos son rubios y hacen unas fotos que, qué bonitas, con unos paisajes súper guayas, no sé, las fotos son súper guays. Lo que diga os lo voy a dejar en la cajita de información para que lo podáis ir a mirar. Carmen Barrabaja94 María me pregunta, ¿cuánto mides? Pues soy bajita, bueno, bajita normal, mido 1,65. Ángela Garci me pregunta, ¿cómo eliges cada día tu look? El año pasado y los años atrás lo que hacía era, el día de antes por la noche me preparaba, pero es que me vestía y todo, y miraba a ver qué era lo que me iba a poner mañana, lo decidía y me lo quitaba y lo dejaba ahí, al día siguiente ya me lo ponía. Pero este año la verdad es que por las noches, pues entre todo lo que hago, pues no me apetece ponerme a vestir, no sé, creo que es como, que prefiero que ponerme algo por las mañanas, más o menos por la noche me lo pienso, pero ya no es eso de probármelo porque es que me parece que pierdo muchísimo tiempo. Entonces lo que hago es más o menos, no sé, pensar, es que, no sé, voy a mi habitación, mirame mi ropa y pienso, bueno, pues me voy a poner esto con esto con esto. La siguiente, muchas veces que me lo pongo igual que me lo he pensado en la cabeza o hay otras veces que cambio algo o voy completamente diferente. No sé, así pierdo muchísimo menos tiempo e igualmente creo que salen unos looks bonitos y que a mí me gustan. Y luego, pues los días que salgo por el fin de semana, pues bueno, voy mirando y me voy cambiando si no me gusta hasta que salga la oficina elegida. 22 María me pregunta, ¿qué consejo darías a tu yo pequeño? Me daría dos consejos. A mí yo de pequeña, bastante pequeña, más o menos pues cuando estaba en primaria, pues diría no llores, porque yo era una niña que lloraba por absolutamente todo, no es eso de que estaba todo el día llorando, pero lloraba por torterías, por cosas que es en plan, ¿por qué vas a llorar? Pues yo lloraba, pero bueno, supongo que es porque yo soy así, sigo siendo llorona, pero ya no es lo que era. Pero me diría, no llores. A mí yo de hace unos años, más o menos unos 3 o 4 años, le diría que dejara las críticas atrás, acaso a lo que diga la gente, que me fijara en mí, que mirara por mí y que no me dejara influenciar por nadie, pero sobre todo por nada de lo que van a decir. Porque yo os digo, yo he querido hacer muchas cosas y he dejado de hacerlas por eso mismo. Así que yo diría, Nadine, cédate de ti y deja a los demás, pero bueno, también eres más pequeña, las críticas te influyen muchísimo más que cuando creces. Así que me diría estas dos cosas, pero a la vez no me diría nada, porque creo que soy como soy. Nuri MC me pregunta, ¿quién o qué te inspira para los vídeos? Pues en sí, como persona en sí, no me inspira a nadie, no es eso de que veo a alguien y digo, quiero hacer este vídeo, ¿no? Pero sí que es verdad que si veo un tipo de prenda, pues se me ocurre hacer un vídeo con ella, o culminarla o algo. O si estoy viendo una revista, pues se me ocurre hacer un vídeo con ese estilismo, o no sé, me puedo inspirar sobre todo de alguna revista, algún anuncio, algo que tenga que ver así con la moda y tal. Sandra G. Ro me pregunta, ¿te harías vegetariana? No, me gustaría poder tener la fuerza de voluntad para hacerme vegetariana, pues ojalá la tuviera y me gustara todas las cosas del mundo de comida y pudiera hacerme vegetariana y pudiera alimentarme de ello. Ahora no es el caso, así que no me haría vegetariana. Alexia Socheiron, creo que lo he dicho bien, ¿tienes referentes o alguien en quien inspires tus looks? Bueno, ya he respondido, si tiene que ser alguien, sería Kit Moss. Laura Hernández Kerr me pregunta, ¿qué marcas de ropa prefieres? Pues como tía de la física para comprar, Zara. Roci Sánchez me pregunta, ¿en cuántos años te ha tardado en crecer el cabello? ¿Te harías un cambio peso, guapa? Pues me ha tardado en crecer, tan 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 largo, cuatro años. Yo creo que cuatro o cinco años. Y si me haría un cambio, ya me he hecho un pequeño cambio, ¿me lo haría? Sí, fuerza de voluntad la tengo, pero como sé que va a haber después un arrepentimiento por mi parte, pues no lo hago. Cmelero, que es mi amiga, me pregunta, ¿por qué eres tan diuesca? Guay. Tu fan número uno. Te amo. Pues data, ¿te vas a cortar el pelo por los hombros algún día? Gracias. No lo sé, quizá algún día vengo con el pelo corto y yo sé que muchas de mis amigas serían felices por ello, pero bueno, de momento, no. Holly 8 me pregunta, ¿tienes alguna persona con mi con a seguir? Besitos. Esta pregunta es la que más me habéis hecho y ya lo he dicho, Kit Moss. Clara Serrano me pregunta, ¿cuáles son tus vlogs favoritos y canales? Pues mi vlog favorito, tengo, favorito, 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 tengo dos, y es Dulce Vida y luego un chico que es Pelayo Díaz, que es el de Cámbiame, pues su vlog me gusta muchísimo y me he visto todas sus entradas, literalmente, hasta la primera. Y canales, pues Marta Riumbao. Y luego un canal de vlogs que también me gusta muchísimo es el de Secretos de Chicas, que está Carlitos, Patri y Claudia. Me encanta ese canal, es el canal con el que más me río y me encanta. Blow Beauty, que es una amiga mía, también me pregunta, ¿balls true love? Bueno, no es algo que se tenga que buscar, es algo que tiene que llegar, así que por quererlo, pues me da igual. Paula Barra Baja 3 me pregunta, ¿cuál es la carrera que quieres estudiar o cuáles te interesan? Pues ya lo he dicho, diseño de moda. O si no, también me gustaría, aparte, en vez de tirar por la diseño de moda, y es otra que era marketing y comunicación de moda. Ariana Barra Baja Muri me pregunta, ¿tienes algún amor platónico? Bueno, pues Pelayo sería uno. Nina Barra Baja 02 Barra Baja me pregunta, ¿cuál es tu mayor afición? Besos. Pues tengo dos, una es que me hacen fotos, me gusta un montón, y otra es hacer deporte, en general me gusta muchísimo hacer deporte, pero hacer, sobre todo, deportes, pues así, no tan comunes como por ejemplo esquiar, hacer kayak, no sé, me gusta mucho. Me parece súper raro que alguien invierta su tiempo en hacer un club de fans, en subir las fotos que tú vas subiendo, y bueno, esta chica, que ahora no sé si es una chica o un chico quién es, pero me han hecho otro club de fans, pero este pone N, o sea, como del canal. No sé si es una chica, que ahora no sé si es una chica, que ahora no sé si es una chica.